La extraña enfermedad de Jon Moxley Yo creo que todo el mundo, o al menos la mayoría, conocemos a Jon Moxley, hermano gemelo de Dean Ambrose, actual luchador de AEW y una de las caras principales de la empresa. Pero, ¿sabías que Moxley tiene una enfermedad muy extraña que solo pocas personas en el mundo tienen y que tristemente no tiene cura? Hoy te diré cuál es y analizaremos sus posibles causas. Veremos cómo controlar este problema que no hay casi un control y comentaremos un poco de esto. Bienvenido a un nuevo video. Antes de empezar, como siempre te digo, suscríbete, porque si no te suscribes, voy a llorar y hacerte un berrinche y eso no te va a gustar. Así que avisado estás. Y otra cosa, si eres doctor o conoces a un doctor, mándale por favor este video para que lo analice y juntos tratemos de descubrir alguna cura o algún remedio para el malestar de Jon Moxley. Quiero leer opiniones de doctores y gente que se dedica al área de la salud para ver qué rollito. Y una vez dicho todo esto, ahora sí, comencemos. Y pues, demos inicio con lo primero. Este señor debutaría en el mundo de la lucha libre en el año del 2004 para la empresa independiente Herdland Wrestling Association. De ahí se empezaría a abrir paso por el mundo de las indies, siendo alguien conocido con mucho potencial por su calidad atlética. Empresas como Insanity Pro Wrestling, Combat Zone Wrestling, Dragon Gate USA, Ring of Honor, Full Impact Pro, Evolve y All Japan Pro Wrestling pudieron ser testigos del potencial de este señor que todo apuntaba a que sería uno de los más grandes. Hasta que, misteriosamente, en el 2011, Moxley desaparecería de la nada. Todo el mundo nos preguntábamos, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? Nadie, absolutamente nadie, sabía nada. Curiosamente, en el año de su desaparición, su hermano gemelo, Dean Ambrose, estaría haciendo su debut en la WWE. Algo que yo nunca voy a entender es el por qué, si su carnal debutó en WWE y empezó a dar entrevistas, nadie le preguntó sobre el paradero de Jon Moxley. Hasta coraje me da. Yo si hubiera ido, sí le hubiera preguntado, pero no. A la gente se le duerme preguntar por cosas importantes, pero bueno. Moxley duraría desaparecido hasta el año 2019, año en el que se fundaría A.W. Misteriosamente, en este año, su carnal Dean Ambrose decide retirarse para siempre de los cuadriláteros y mantener una vida de bajo perfil. Qué curioso, ¿no? Sale uno y entra otro. Muy misterioso. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Tras su regreso a los cuadriláteros en el 2019 y a día de hoy, somos testigos de algo muy peculiar en Moxley. Sí, y es que en la mayoría de sus combates siempre terminas sangrando de la maceta. Y dirás tú, pues sí, es luchador y son cosas que pasan. Pero no, no, mi cielo. Este señor es la excepción, ya que con que le toques la frente, así nomás con que se la soples ya lo hiciste sangrar. No necesitas hacer nada más. Nada más pásale la mano por la cabeza a este señor y de la nada comenzará a escurrir sangre. Pero, ¿por qué pasa esto? Me di a la tarea de investigar arduamente y encontré muchas enfermedades que podrían ser lo que padece Moxley, pero ninguna de ellas cumplía al 100% con lo que le pasa a John. Hasta que, después de como 5 días de estar 8 horas pegado a la computadora, encontré con un trastorno que se llama síndrome de la mollera frágil, un trastorno que debilita la piel de la cabeza de quien lo padece. Este trastorno convierte la cabeza del usuario en literalmente un cascarón de huevo, por lo que es demasiado fácil causarle una lesión o hacer que sangre, explicando el por qué cada que lucha este señor termina sangrando sin razón alguna. Las causas de esta enfermedad son desconocidas, pero se dice que, principalmente, es causada por llamarte John y por apellidarte Moxley. Además, a este trastorno se le atribuye el consumir sustancias ilícitas, ver mucha pornografía, ya que el porno hace que se seque el coco y se empiece a ablandar, cosa que, pues, le pasó a John Moxley, no tomar agua y, pues, en sí, por estar viendo mucho tiempo videos en YouTube, estando en el Face y estando en el celular. Además, aún no está confirmado al 100%, pero se dice que comer pollito Kentucky incrementa un 60% el riesgo de contraer esta anomalía. Lo triste de esto es que, por más investigaciones que se han realizado al respecto, aún no se puede encontrar una cura contra esta enfermedad, ni tampoco hay algo que pueda controlarla o minimizar los síntomas al 100%. Una vez hecho el daño, todo es irreversible y no hay marcha atrás. Y antes de que empieces de hipocondriaco, no te me asustes, porque lo bueno es que todo parece indicar que esta enfermedad no es contagiosa, por lo que se puede convivir y ser amigo de alguien así sin problema alguno. En la más reciente conferencia de prensa de AEW, Moxley abordó un poco este tema y dijo, Sí, yo sé que tengo la mollera sumida y frágil. Es difícil lidiar con estos problemas, ya que me preocupa mucho mi salud. El otro día estaba durmiendo y René, mi esposa, me dio el beso de las buenas noches y con eso tuve para empezar a sangrar como loco. Y no solo eso, no solo me pasa ahí, en varias situaciones de la vida cotidiana. Cuando me baño y me tallo la cabeza, empiezo a sangrar. Cuando me rasco porque me da comezón, cuando frunzo el ceño, cuando me río, cuando me agarro la cabeza, en cualquier momento ya estoy sangrando. Y es que así debe de ser la lucha libre y la vida cotidiana. Sangrienta. Sin sangre no hay vida. Viva la sangre. Sin sangre la lucha libre es un circo y pura maroma y teatro. Los hombres de verdad nos hacemos daño en la cabeza, pero de verdad mi salud me preocupa. Todo esto lo hago por los fans, por ustedes y por Tony Khan que me paga 5 mil dólares cada que sangro. Pero de verdad estoy muy asustado por padecer el síndrome de la mollera frágil. Estas fueron las declaraciones de Jon Moxley. Y la verdad pues, que duro es estar lidiando con este problema. Y más cuando todos te critican y te dicen que lo haces a propósito para dar más show. Chale. Pobre de Jon Moxley. Esperemos que durante el paso de los años se pueda conseguir una cura para esto. Y como te dije anteriormente, ¿se puede controlar esta enfermedad? Pues, al 100% no. La única opción es echándole ganas, rezándole a Diosito y poniéndote gazas y amarrándote la maceta con cinta para que no se te rompa. Chale. Y pues, bueno. Hasta aquí este video explicando la extraña enfermedad que padece Jon Moxley. ¿Tú qué opinas de todo esto? Mucha gente dice que esto es pura charlatanería y que en realidad Moxley está traumado y obsesionado con la sangre para dar, según él, un buen espectáculo. Y que lo que hace es cortarse con una pequeña navaja, mejor conocido como blading, para así sangrar en el 99% de sus combates. Y que parezca que de verdad el combate es encarnizado porque sin sangre no es lucha para él. Obviamente, todo esto es falso y demasiado ridículo porque pues, ¿cómo los luchadores se van a cortar? Ni que todo fuera un show guionizado, no. La lucha libre es real y cuando se abre en la maceta es porque se dieron duro y no por cortarse. Pero, ¿cómo haces entender eso a los contrarios? No se puede, jeje. Pero, bueno, espero te haya gustado este video. Recuerda tomar mucha agua para evitar tener el síndrome de la mollera frágil, darte masajes en el coco para que fluya la sangre y no ver no por. Yo soy Manu, pásale este video a un doctor para ver qué te dice y comentemos y descifremos una cura. Y recuerda que la lucha libre es real. ¡Suscríbete al canal!